Mueve tu booty de arriba abajo, me tiene loco el minio hasta abajo Gana la mejor si lo mueve lento, el hijo de perra llegó contento Gana la mejor con su movimiento, de arriba abajo, despacio lento Mueve tu booty de arriba abajo, me tiene loco el minio hasta abajo Disfruto el momento que solo es uno, vivo mi vida como ninguno No tengo dinero pero ando en uno, disfruto los culos y el tuyo es uno Manos arriba que traigo el son, Jiménez bien puesto pa' la misión Me gustó lo bueno y la tentación, las mejores pieles pa' la ocasión De Santa Elena salió el cabrón, quien dijo que no, ahí le va mi gancho Mi estilo preciso en un zafarrancho y el humadero en el cuarto gacho Listo mota lo que apendeje, se armó la fiesta, no hay quien se queje Manos arriba prendiendo ambiente, pisto y mota lo que apendeje Mueve tu booty de arriba abajo, me tiene loco el minio hasta abajo Mueve tu booty de arriba abajo, me tiene loco el minio hasta abajo Apesta mota el ambiente bueno, siempre sereno con mi actitud Quédate el dinero yo quiero el hood, ganar con los míos es lo primero Sigo tranquilo rondando el after, quiero mujeres no quiero un culo Quiero mujeres no quiero un culo, disfruto el momento que solo es uno Vivo mi vida como ninguno, no tengo dinero pero ando en uno Tu carro no compite en modo avión, menos a mi traje de camaleón Trae mis mujeres pero cabrón, verbo mata carita a Simón Quieres mezcal yo don periñón, disfruto los culos y el tuyo es uno Disfruto los culos y el tuyo es uno, manos arriba que traigo el son Jiménez bien puesto pa' la misión, soy Robin Hood pero más culero Te robaré el show pa' México entero, después lo daré para el mundo entero Te robaré el show pa' México entero, después lo daré para el mundo entero Mueve tu booty de arriba abajo, me tiene loco el minio hasta abajo Ganar la mejor si lo mueve lento, el hijo de perra llegó contento Ganar la mejor con su movimiento, de arriba abajo despacio lento Mueve tu booty de arriba abajo, mueve tu booty de arriba abajo Gracias por ver el video